¡Bienvenidos a un nuevo video de Bobo Bobo Ladeando! Esperamos que estén súper bien... Ok, esperamos que estés un... Tipo Chewbacca Ok Ya no le puedo hacer Esperamos que estén súper bien el día de hoy porque les traemos una nueva reacción a un nuevo video Y esta vez vamos a reaccionar Esta súper canción que se llama Super Freak De Rick James Yes Super Freak Super Freak Chica, esta canción es buenísima Súper pegada, súper movida Tanto así que... Ha servido de inspiración para otras canciones Y esa inspiración se convirtió en una demanda Y o sea, bueno, cosas que suceden Super Freak ¿Te suena? No Ok O sea, es que nunca me sé los títulos de la canción Bueno, esta es una canción de 1981 Ok Ya Yo tenía... Tres perritos Yo tenía... ¿Cuántos años tenía? Tenía... Tenía... Eh... Ocho años Me empoyo bien Ahí va a venir Santa Claus O sea, era una... Bueno Ok Esta canción Esta canción cuenta con las voces de fondo de sus compañeros De la compañía discográfica Motown Ya te he hablado que era la Motown De Temptation O sea, un grupazo Híjole, pero ahí nos iríamos más atrás Pero lo vamos a hacer En otra... En otro video Ok O sea, con eso es... Te estoy diciendo que es calidad 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 ¿Qué está aquí? Es mojitito Ok Vamos a reaccionar Super Freak Sonidos extraños Son los perros Sí, es que hoy no... O sea... Estaban ladrando Estaban ladrando Estaban solos Así que están aquí Andan gusmeando Y ya me dejaron Esto es esto Y todo lleno de... Bueno... Ok, Gaby ¿Listo? Super Freak Yes Yes Freaking Dímale Sí Sí Y ahí va él Así, mira Can't touch this Que es la otra canción Uh Esa camiseta ¿Qué? Oh, God She likes the boys in the band She says that I'm her all-time favorite When I make my move to her room It's the right time She's never high to please Oh, no That girl is pretty wild now The girl is super freak The client girl you read about That girl is pretty kinky The girls are super freak I really love to chase her Every time we meet She's alright She's alright That girl is alright With me Yeah Yeah Sí, sí Claramente la he escuchado Es que es lo que te digo Nice No me sé los títulos Pero sí la he escuchado Sí Súper canción Está genial Súper canción Súper prendida Y el término freak Él lo utilizó O sea Significa raro O anormal ¿Verdad? Y lo utilizó Para describir A una chica muy promiscua ¿Sabes qué es eso? Ajá Ok Ah, sí, ¿sabes? Sí Ah, pues no hay necesidad de decirlo Yo había preparado Una descripción así Como para que vean Ah, gracias Pero vean Pero bueno Ah, bueno Entonces Algo así está inspirada La canción Ok Ya Ya, ven Sigan Perdón Pero estoy acostumbrada Al Quinto Chis Ah Chulo Chulo los dientes ¿Verdad? Sí Vamos Ok La detenemos otra vez Súper vean Sí Ay, ¿qué te puedo decir? La revista de Rolling Stone Que es una Un referente De la música A nivel internacional La colocó A Super Freak En el número 477 De su lista De las 500 mejores canciones De todos los tiempos O sea Fue de las ultimitas Así Pero entró Pero entró Es que es nice Esta canción Sí ¿Qué quieres Chata? ¿Cuánto has vendido? Es mi rito ¿Cuánto has vendido? Si la subís El Tito va a querer También estar aquí Así que No, no Aquí te va a quedar Y acá ¿Qué te puedo subir? Ahorita estamos ocupados ¿Qué te puedo subir? No, démosle Coro Y están en Detentation No, en de más ¿Qué te puede subir? No, no ¿Qué te puedo subir? ¡No, démosle ¡Qué te puedo subir! ¡Qué te puedo subir! ¡Y no, démosle E no, démosle ¡Y tú ¡No, démosle ¡No, démosle ¡Qué onda! ¡Nice! Es que no sé de la canción que es pegajosa, pegadiza, pegadiza. Y es como casi imposible que alguien no la haya escuchado en que sea la primera parte. Y, lo que te decía, la base instrumental de Super Freak. Esa sirvió nueve años más tarde, o sea, en 1990, para la canción Who can't touch this? ¿Era un poquito de silla? Sí. Este es del rapero MC Hammer. No, o sea, súper canción, súper cojo. De hecho, te voy a poner un pedacito. Vamos a ver. Y el ganador, 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 y el ganador es MC MC Hammer, y Hammer, y Hammer. ¡Yeah! Ahí está el tipo, un sequillo ni parecía. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Oh, 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 oh. You can't touch this. Oh, 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 oh. My, my, my. My music hit me so hard. Makes me sing. Oh, my Lord. Thank you for blessing me. For a mind to ride and to bite. It's just good. When you know you're down. You can't touch this. You can't touch this. O sea. Es que es diferente, pero en la misma base. O sea, la base es una copia built y chuca de la canción que acabamos de ver. Lo único que cambia es que él está rapeando y así. Está rapeando y llevan cosas, pero es básicamente la misma canción. ¿No? Entonces, este, pues si viene el otro y le dijo, este wey pinche herardo. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Entonces, para no hacerte lo largo. Eh. Sí. Tuvieron problemas. Hubo demandas ahí y todo. Pero al final se pusieron de acuerdo. Y fue así como que, bah, pues mira, este. No me no tengo eso. No me no tengo eso. ¿Verdad? Y, eh. Al final compartieron la regalía, las ganancias. O sea. Hablando. O sea. Fueron orgullo. O sea. El mundo sería diferente si todos pensáramos de esa manera. Obvio. Y, este. Finalmente. Allá por. ¿Cuánto? El año 2000. También fue. 2000, te dije. Sí. Que luce. Si, no, no. Tienes toda la razón. Eh. El riff de la canción. La base de la canción. Fue utilizado nuevamente para la canción Vida Loca. De Black Eyed Peel. Ok. Ya. O sea, el año pasado, eh. Sí. Y aquí está el pedacito. Tienes. Tienes, dos. Tienes, dos, cuatro. Sí. Sí. O sea. Éx. y ya dejémoslo ahí güey o sea porque va a salir niki 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 jam así de que su pedo sea la canción es un temazo así pero temas así pero mira cuando le pegan aquel en la gente suena a pistas y más o temas o te gustó ok yo sabía que te iba a gustar así de que ya estuvo genial la canción y fue dos altas copias las copias así es y este qué onda la chata y se quería subir y la de perrito pinche chata que no nos dejen pinche chata bueno gracias por haberse quedado ver el siguiente vídeo y ya sabe lo voy a decir porque ya no lo estábamos diciendo pero es que ya lo sabe vaya a dejar sus comentarios y sugiérnos o sea y vamos a ir poco a poco así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo esperamos que lo hayan disfrutado y pues denle like por el perro ok el otro está viviendo hasta la próxima